La Alianza Cívica en conjunto con la Unidad Nacional Azul y Blanco caminan de la mano en busca de la democracia de nuestro país y no separados, dijo Juan Sebastián Chamorro. Nosotros estamos caminando de la mano la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una misma senda en búsqueda de la democracia, de la libertad, de la justicia. Lo que pasaba fue que cuando se fundó la Unidad Nacional, la Alianza Cívica había quedado como una de las organizaciones fundadoras, algo que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos. Ese no es tanto el tema. El tema era de que había una situación compleja donde una organización que estaba dentro de la otra no podía ser una coalición. Entonces, a solicitud de la Unidad Nacional, que nos mandaron una carta el 28 de diciembre para aclarar esta situación, nosotros le enviamos una comunicación el 7 de enero en el que decíamos de que reafirmamos nuestras identidades independientes y que seguimos trabajando en conjunto las dos organizaciones juntas en la conformación de una gran coalición opositora. No se trata bajo ningún punto de una separación ni mucho menos. Juan Sebastián Chamorro también aseguró que la política exterior del gobierno en cuanto al apoyo al pueblo de Irán afectará a los nicaragüenses. Que nos está enredando a todos los nicaragüenses. El presidente Trump había ya nombrado a Nicaragua como un sitio de un país que afectaba la seguridad nacional. Imagínate, y eso fue antes del escalamiento de relaciones con Irán. Después de lo que está pasando en Irán, evidentemente, ese nivel de seguridad nacional se eleva. De tal manera que muy mal hemos hecho como país, el gobierno, la política exterior de Nicaragua ha hecho muy mal en buscarse un aliado con esa reputación. De antes de que ocurriera lo de Irán por la violación a los derechos humanos, eran libertades. Está el tema de Europa también. El Parlamento de Europa hoy anunció que va a tener una política de sanciones. Eso va a venir eventualmente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.